Andrés Becerra Yo no sé qué le pasa a Mercedes, no sé qué le pasa a Corina Vivo revelando locura, vivo revelando locura Por lo que yo sufro en la vida, yo por el amor de Corina Vivo soportando amargura, mi pronte de coger en mi camino Pa' ver si consigo fortuna, mi pronte de coger en mi camino Pa' ver si consigo fortuna A pesar de haberla querido, a pesar de haberla querido Y tenerla bien complacida, no sé si será por destino Que soy tan animal en la vida Yo poco más o menos comprendo las ideas que tiene Corina Yo poco más o menos comprendo las ideas que tiene Corina Yo viví sufriendo por ella, yo viví sufriendo por ella Pero ella por mí no sufría Ojalá que ella me quisiera para no sufrir de agonía Y como la encontré retraída, por eso se vale otro día Y como la encontré retraída, por eso se vale otro día Ovidio Granado Afine, afine Uva, uva, ay hombre Cuando te recuerdo Corina Cuando te recuerdo Corina Sufro sentimiento y dolor Los recuerdos de una ilusión Dejan muchas penas en la vida A aquel que se queja le duele El dolor de una gran herida A aquel que se queja le duele El dolor de una gran herida Aquí llegará la razón Aquí llegará la razón Que Leandro se fue a caminar Mis amigos recordarán Que me fui llorando un amor Y como ella rehusó mi cariño Ojo mi camino y me voy Y como ella rehusó mi cariño Ojo mi camino y me voy Con el dolor de una gran herida 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 Mi camino y me voy